Los movimientos de Hyatt en los hoteles Cerro Mar y Dorado Beach obviamente no se han dado de la noche a la mañana, a pesar de las explicaciones que han dado a los trabajadores que quedarán desempleados. La tierra del Dorado Beach va a ser el objeto de una remodelación para convertirlo a una categoría de seis estrellas. En el ambiente que vivimos hoy en día, hacer una cala como esa, todos sabemos, es de voz popular, que conlleva muchas fricciones, porque hay grupos que creen que no se debe tocar los mares de Puerto Rico. La construcción de esta marina, el Hyatt, y los desarrolladores la ubican en el concepto de competitividad con otros mercados. La globalización y el famoso caballito de batalla de la generación de empleos. Pero, ¿qué tiene que decir acerca de esto el último árbitro del proyecto? La Junta de Planificación. La conciencia que hay que tener con el hermoso recurso Playa, estamos muy conscientes de la necesidad de atender adecuadamente ese recurso, que es un recurso que debe estar disponible para toda la ciudadanía, y es parte de los argumentos que hay que considerar a la hora de poder adjudicar un proyecto de esta naturaleza. Al evaluar un proyecto, la Junta debe armonizar cuatro aspectos. El físico, lo que permite la zonificación. El social, qué interés tiene para la población. El impacto económico para el área o municipio. Y el ambiental. Si los cuatro no se resisten en una balanza, ¿cómo es que a veces los desarrolladores consiguen los permisos? No podemos tipificar que si se crea un gueto de personas de dinero, ah, pues, Dios quiera que en todos los pueblos se pudiera crear un gueto de personas de dinero. Si alguien, por ejemplo, dice, ah, esa gente está presionando al alcalde. No, de ninguna manera. Porque cuando han hecho los desarrollos aquí, nosotros hemos estado siempre a favor del pueblo y de los ambientalistas. Esta es la conclusión de Fish and Wildlife, que dice Strongly recomiendan que no se apruebe el proyecto como está presentado. ¿Usted tiene conocimiento ya de esto? Esa información no la tengo conocimiento directo del mismo, pero aspectos como este lo que se hace es lo siguiente. Cuando viene una recomendación negativa, es necesario que la parte, el proponente en este caso, tenga esa evidencia para que él reaccione a la misma. Es el Departamento de lo Interior de Estados Unidos y su agencia de pesca y vida silvestre el que se opone fuertemente a la construcción de la marina y no por construir sobre la propiedad pública, sino porque la Bahía Sardinera tiene valiosos recursos marinos como arrecifes, corales, algas y alimentos para las tortugas y los manatíes que podrían desaparecer con la construcción de la marina. Es más, dicen que ni siquiera aceptarán un proyecto alternativo. Yo creo que esto es aquí solamente una expresión de todo el desmadre, de desarrollo, de expansión urbana. Hay quienes dicen que aquí en Puerto Rico no se solucionará este problema hasta que no se criminalice el delito ambiental, que las personas estén conscientes que no pueden simplemente pagar una multa, como sucedió, por ejemplo, con este mangle. No sucederán más los crímenes ambientales cuando a la persona se le diga usted lo hace, usted va a la cárcel. ¿Qué es un crimen ambiental? ¿El crimen ambiental lo tendrá que definir los legisladores? Yo estaría en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque estaríamos buscando cuatro patas al gato, como lo hacemos, concentrado en el ambiente negativo que está ahora en Puerto Rico. Pero se podría hacer quebradas chiclanas así por cualquier lado. Yo le voy a decir una cosa. Y pagar una multa. ¿Usted metería preso a toda la gente de Caimito? No, ¿por qué la habría de meter preso a la gente de Caimito? Porque están tirando sus desperdicios de las casas a la quebrada chiclana. ¿Usted tiene hijos? Yo tengo uno que vive en New Jersey y tengo muchos nietos. Y quiero que mis nietos vengan a bañarse aquí y no se llenen de gasolina y aceite. Gracias por ver el video. ... Tal como sucede con los megaproyectos de construcción tipo Ruta 66 que se presentan segmentados para recibir las aprobaciones de las agencias, es decir, se van haciendo de pedazo en pedazo hasta que todo el mundo se da cuenta de que es un solo proyecto en su totalidad, casi nadie tiene duda que todos los movimientos de Cerro Mar y Dorado Beach responden a un plan maestro de Hayat, que va de la última peña de la playa Los Tocones en Vega Alta hasta el balneario público en Dorado, pasando por la Marina. Esto colina con la playa pública. Ok, pero ¿quién entra aquí? Aquí adentro entran los dueños, los guests del hotel, pero déjenme explicarles este asunto de los guetos. Me da mucha pena que en Puerto Rico hemos ido a llevar esto a los guetos de los ricos y los pobres, porque lo primero que tenemos que definir es qué es rico y qué es pobreza. No se debe ser materialista, Puerto Rico todo está ayudando al pueblo materialista. Nuestra tarea en este trabajo no es tomar posiciones ni por uno ni por otro lado, pero tenemos que basarnos en algunas cuestiones de hecho, como por ejemplo el Hayat pidió en algún momento un permiso para construir un puente aquí en este lugar, un puente de madera por donde iban a pasar los turistas por encima de un mangle. Juzgue usted si este lugar en donde estamos es un puente de madera. Más bien parece la entrada a una autopista o una pista de aterrizaje. Una de las cosas que está pretendiendo hacer Hayat es alterar toda esta zona marítima o terrestre, rodarlas a la playa para así legalizar esta carretera y este puente y convertirlo en propiedad privada de ellos y no propiedad del Estado Libre Asociado. Lo que pasa es que este puente que fue declarado ilegal por los tribunales será la ruta que una a los últimos edificios de Sarromar con este peñón donde el Hayat ya tenía permiso para construir 96 viviendas, pero hay sorpresas. El año pasado sin notificación a los colindantes, la Junta de Planificación cambió la zonificación del área permitiendo al Hayat enmendar su proyecto de un proyecto de 96 residencias a un proyecto de 500 villas en ese predio. Eso no es correcto porque no se ha conseguido ninguna zonificación ahora para 500 villas. Los cientos de villas de Vega Alta, el time sharing de Sarromar, el cierre por remodelación del Dorado Beach, el despido de cientos de empleados y la construcción de la marina La Cala de Dorado están obviamente unidos para hacer de ese litoral un resort privado para gente de altísimos ingresos, pero eso no constituye delito. No, no tengo problema con nadie haciendo lo que quieran en la zona del hotel. Tengo un problema con las personas deshonestamente perdiendo sus trabajos porque los usuarios no quieren decir la verdad. Eso me preocupa. Pero mi preocupación es la marina y el daño que va a hacer al ambiente. A veces decimos cínicamente por el mero hecho que las tortugas y la vida silvestre no tenga un agente de bienes raíces que le defienda ese pedazo, pues nadie respeta que eso es de ellos. ¿A quién le conviene? ¿A nosotros? ¿O a otras empresas? A nosotros no nos conviene, me parece, porque no van a sacarle de aquí. Darle uso privado a la zona marítimo terrestre le quita a las familias delimitados recursos económicos, la única forma de diversión de bajo costo que va quedando. Un día de playa se puede disfrutar casi sin dinero. Un caldero de arroz, dos o tres libras de pan con jamón y queso y dos o tres padrinos y una familia numerosa. Tendrá diversión continua desde la mañana a la noche si los desarrolladores nos dejan y si siguen existiendo las playas públicas.